Yo, un día creceré, en el cielo de la vida volaré. Ma, un bimbo que me sabe, siempre atura a un poder ser el etal. Y, una noche de septiembre sentiré, el viento en mis heridas. En mi cuerpo el calor de esta mi vida, quizá no verá casa mía. Y, una noche de septiembre sentiré, el viento en mis heridas. Más un miedo y más odio. Si, la calle sigue igual, un desierto me parece la ciudad. Más un bimbo que me sabe, siempre atura no puede ser el etal. Más un bimbo que me gusta, quizá no verá casa mía. Más un bimbo que me gusta, quizá no verá casa mía. Más un bimbo que me gusta, quizá no verá casa mía. Más un bimbo que me gusta, quizá no verá casa mía. ¡Gracias por ver el video!